Pablo Obreque es economista, docente universitario de Bahía Blanca. Hola Pablo, ¿cómo va? Buenos días. ¿Cómo andan? Muy buenos días. Bien. Bueno, me imagino que... Mucho para analizar con respecto a esta frase, no sé si tomarla literal, si quiere decir algo más el presidente cuando habla de la fuga de dólares y de ponerlo como héroe aquel que lo hace. Mirá, yo leí el... o escuché el fragmento porque en realidad la frase viene después de hacer alusión al peso del Estado dentro de la economía y dentro de lo que... Las garras del Estado habla, ¿no? Hablaba de las garras que pudo ir de las garras del Estado. Exactamente. Es más una cuestión de, bueno, el privado se salvó como puede. Una manera es, bueno, tratando de ahorrar en dólares, que fíjense que la compra, digamos, en financieras, lo que llamamos la cueva, técnicamente uno está incumpliendo una ley, ¿no? Entonces, por eso el héroe en el sentido de que, bueno, compro dólares y después se alusiona, compro dólares por cualquier medio y los retiro del banco. Es lo que dice, si lo tengo en el banco, en su momento, no creo que lo diga en función a su administración, sino, bueno, mirá, en su momento, si vos compras dólares y sos cautivo de algún impuesto, de algo raro que te pueda venir del Estado, y bueno, fugarlo para lo que es técnicamente, Mariano, lo hemos hablado, acá, si vos sacás los dólares, tus dólares, termino, los que pueden comprar ustedes dos, MEP, en cualquier lado, los retirás del sistema bancario, bueno, técnicamente vos lo que estás haciendo es una salida de capitales, ¿no? No hace falta llevarlo afuera, digamos, a un paraíso fiscal. No es necesario, no es necesario, claro, donde vos ya lo sacás del sistema puede estar en una lata escondido, no sé, en el patio de tu casa o en Isla Caimán, técnicamente lo mismo, porque en realidad vos lo sacás fuera del sistema. Yo creo que eso fue más una cuestión de acordarse de por qué se hacía esto de sacar los dólares del sistema a que incite a que esto lo haga, porque como bien comentaban ustedes, tarde o temprano lanzará algún nuevo blanqueo, alguna cosa nueva, como para incentivar a otra cosa, ya que saca el Estado, digamos, del gasto. Tráiganla. Bueno, y tiene que invitar al privado a invertir. Claro. En línea general, Pablo, ¿cómo observás la situación, la marcha, el rumbo? Lo veíamos allí a Milay hablando en el foro del Yao Yao con, bueno, quizá los tipos más poderosos de la Argentina y dándole su beneplácito en un montón de situaciones. ¿Qué te parece a vos la marcha de la economía? Es una pregunta súper general, pero bueno, en un par de líneas, ¿qué nos podés decir? Bueno, a ver, yo creo que la administración de Milay tiene pocas herramientas para hacer política económica. Entonces vos tampoco podés tener muchos objetivos. ¿Qué quiero decir esto? Y vos no podés atacar 10 millones de problemas que tenés en macroeconomía con muy poco congreso, con, digamos, muy poca herramienta. Me parece que eligió el tema de la inflación, eligió también resolver el tema de los precios relativos. ¿Qué son los precios relativos? Y bueno, hoy los precios están todos libres o la mayoría libres porque había muchos que estaban atrasados, otros no, y otros que estaban demasiado adelantados, por así decirlo, ¿no? Entonces, ese reacomodamiento más el tema de la inflación, ajustando el déficit, o sea, no teniendo déficit, me parece que esa es la herramienta que él tiene con lo que puede hoy, porque vos no te olvides que no tiene prácticamente alianzas en el Congreso, muy poca teoría, y la negociación en el Congreso no es, digamos, hoy su fuerte, sino que, bueno, no me aprueban esto, yo igual puedo achicar el Estado, que después es discutible cómo lo hace, pero que está, en marzo va a ser el tercer mes consecutivo de superávit fiscal y financiero, ¿no? Primario y financiero. Entonces, yo creo que por ese lado, y tratando de que no haya más emisión monetaria y que eso empiece a tener efectos sobre la inflación, bueno, esas son las cosas bastante interesantes que están pasando. Eso es lo que va a mencionar hoy en Cadena Nacional, ¿no, Pablo? Seguramente, digamos, que va a mostrar esas banderas contra lo que puede llegar a ser el impacto en los bolsillos, lo que puede llegar a ser, bueno, las otras circunstancias que no tienen que ver netamente con la planilla de Excel, como se la denomina. Sí, a ver, porque hoy puede, no nos olvidemos que para recomendar precios relativos esto viene después de pasar el tipo de cambio de 400, 800, con los efectos que todos sabemos lo que ocurrió. Claro. Con lo cual vos fijate que para bajar la inflación primero tuvo que subir, digamos, o sea, es hasta paradójico, ¿no? Pero bueno, yo creo que el trimestre, diciembre, enero, febrero, fue lo peorcito que tuvo que enfrentar, digamos, la administración y nosotros como el sector privado. Porque, fíjense una cosa, no hubo persona que no tuvo que hacer ajuste. Y no. Y no hubo sector que no hizo ajuste. Ahora, a algunos nos dolió más o menos, pero te diría que, o cuéntenme ustedes, algún sector que no haya ajustado en estos últimos tres meses, y es muy raro que encuentres alguno. Me da la sensación que ahora en marzo todavía no salieron los indicadores, pero algunos ya han mejorado, no todos, y lo que no estamos viendo por ahora es el repunte en el consumo, que es donde uno lo ve por ahí en el día a día, en comercios y demás. Pablo, muchísimas gracias como siempre. Vamos a esperar la conferencia de prensa, y después seguramente te vamos a seguir consultando sobre esta economía que tanto, por supuesto, nos tiene muy preocupados los argentinos. Un fuerte abrazo. Abrazo y hasta cualquier momento, chicos. Hasta luego.